Arrancamos este año con el ciclo de conciertos de 2023 Este fin de semana, este sábado 22, a las 20.30 horas con Disney en Música 2 porque ya lo hicimos el año pasado y decidimos volver a hacerlo ya que la gente lo pidió y tuvo mucho éxito así que volvemos a repetirlo este sábado 22 ¿En qué consiste Disney en Música? ¿Qué es? Disney en Música es un espectáculo, más que conciertos, un musical en donde está compuesto por todas canciones de Disney de distintas películas de Disney con muchos cantantes, 12 cantantes en total va a haber esta vez en donde cada uno se va a poner en la piel de un personaje diferente desde la canción que va a cantar e interpretar hasta el vestuario, todo y bueno, va a haber una actriz que es Patricia Nota que va contando las historias por ahí lo que sucedió la primera vez que lo hicimos es que los chicos iban adelantándose ya que la mayoría de las historias las conocían y Patricia tiene una narrativa impecable sí, tiene mucha soltura, mucha experiencia así que los chicos se engancharon eso nos dio la pauta de que se engancharon de que iban adelantándose y contándole ellos la historia a Patricia antes que ella se los cuente así que... y bueno, si hay alguna historia que alguien no conoce Patricia va comentando y haciendo una introducción de cada uno de los números que vamos viendo y después con cada canción es un cuadro diferente bien, ¿son todas canciones que rememoran esta historia de Disneylandia? ¿o hay otro tipo de canciones? digo porque se llama Disney en música sí no, hay canciones intentamos buscar las canciones más conocidas por ejemplo está Bebo en Tila Luz de Rapunzel después está La Sirenita Pocahontas todas canciones y todas películas conocidas bien la mayoría que tanto los chicos como los grandes conocen bien ¿en español se cantan o algunas en inglés? sí, en español todas en español todas en español y bueno, como te decía cada canción es un cuadro diferente buscamos hacer en cada cuadro algo llamativo que atrape ¿recordás quiénes son los 12 artistas? te pongo en un compromiso sí los 12 cantantes son ahí va Soledad Falcón María Gabriela Guillermo Molina Ámbar Cuesta Natalia Krause Mari Salzman Alexandra Riolón Virginia Schoenfeld Belén Jiménez Santino Villanueva Omar Fun y creo que no me olvido de nadie no sé si ya nombré a los 12 bien si faltan algunos las disculpas del caso bueno después está Patricia como decía y después hay algunos integrantes más que intervienen de otra manera ¿la música es en vivo o hay pista? no, la música es con pista grabado y bueno hay proyecciones en una pantalla que también suma a esto de meterse en la historia es difícil cantar con pista sí es muy difícil porque hay rigurosidad en cada una de las cadencias sí conlleva muchos ensayos para para recordar bien los tiempos de la pista y no no te podés quedar en ninguna nota más larga que otra tenés que seguir como sea si te equivocaste porque la música siguió claro esa es el la contra de cantar con pista claro estaba escuchando hay algunos nombres muy conocidos de los artistas y hay otros nombres nuevos en danza qué lindo desafío para ellos también animarse a esta historia y cantar frente a un público que ya es tan tradicional en la sociedad de canto sí tenemos bastante variedad en cuanto a que hay como decía gente que canta hace mucho tiempo tiene mucha experiencia ha recorrido y hay otros que son sus primeras veces exponiéndose frente al público tiene que ver también con las edades hay gente más grande y niños de 13 años también que van a cantar que son sus primeras experiencias frente al público y eso no es fácil sobre todo en esta oportunidad que el público es bastante amplio como la vez pasada que fueron 230 personas y para una primera vez cantar frente a 230 personas no es tan fácil aún teniendo 13 años seguro seguro empiezan a temblar las piernas con cada ensayo todos van ganando más confianza así que ya esta vez va a salir mucho mejor si bien salió muy lindo la vez pasada y a la gente le encantó cada vez está saliendo mejor con cada ensayo también van surgiendo nuevas ideas así que los que ya lo vieron las cosas que se repiten van a tener otra otra vuelta de rosca que van surgiendo y bueno también hay personajes nuevos historias nuevas algunos que se reemplazaron otras que se sumaron con cantantes que se suman también así que bueno los que ya fueron la vez pasada pueden volver a ir porque van a encontrar cosas nuevas también muy bien y seguir la cita es el sábado que viene si el sábado que viene es el sábado 22 a las 20 30 horas bien una cosa que me olvidé de mencionar es que en esta oportunidad el evento está auspiciado por DECIMEC Ingeniería y la comunidad de San Carlos Sur que siempre nos apoya prestándonos o proyector o cosas que necesitamos así que bueno entonces los invitamos a todos para ese próximo sábado las entradas las pueden pedir a cualquiera de los integrantes de los participantes ¿qué precio tienen? el costo es 600 pesos para socios de la institución 700 para los socios y 800 en puerto 700 400 800 900 消 offering 250 300 700 500 500